Yo Llévale esta carta a Esther Dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido También la supe querer Si su amor me abandonó Porque no la entiendo yo Si sus brazos no me esperan no voy a llorarle yo Por fortuna sé perder Ganaré cuando se pueda, eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mí me quedó el dolor Ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor ¡Ahí está! Buena suerte gran amor Para mí fue lo que fuiste Hoy sé que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guardaré yo la experiencia hasta nunca gran amor